Sí, básicamente una iniciativa del gobernador y del ministro Casal que lo que busca es sacar las armas ilegales del circuito pero sobre todo que la justicia cuando tiene la posibilidad de secuestrar un arma en algún procedimiento, la destrucción se haga de manera inmediata con una prueba de bala que van a tener obligatoriamente que hacer todas las armas nuevas y va a haber un plazo de 12 meses para aquellas armas que ya están en poder de los usuarios para que la identificación de esa arma no sea la arma física sino la bala que cada una de esas armas tiene, la trazabilidad eso nos va a permitir evitar el acopio innecesario en depósitos judiciales de cantidades de armas y evitar que los procesos lleven años para poder llegar a esa destrucción y también en el caso de violencia familiar cuando hay un arma que violenta a ese grupo familiar que inmediatamente la justicia puede actuar, secuestrar el arma y también destruirla me parece que es un avance en lo que tiene que ver con limitar el uso indebido de armas por parte de los civiles ¿Cómo va a ser el órgano de aplicación? Todo aquel que es un usuario legítimo de arma de fuego va a tener un plazo de 12 meses para poder hacer esa prueba del proyectil de esa arma para que quede un banco de datos e identifique cada arma con ese proyectil por si el día de mañana esa arma entra en cualquier situación judicial y las armas nuevas obviamente van a tener la obligatoriedad inmediata de realizar esa situación y también regularizar todo lo que es la venta legal de armas que existe en la provincia de Buenos Aires son mecanismos que se ponen en práctica de manera inmediata y estamos convencidos que va a ayudar a esclarecer hechos va a ayudar a evitar que ingresen al circuito ilegal armas que están en depósitos judiciales y sobre todo va a actuar rápidamente en las cuestiones de violencia de género Ciudad de José